En el libro que tiene el viaje inacabado, lo tenemos en la página web, he traducido a algunos capítulos por algunos voluntarios, por los agregadores de la Fundación y el resto seguimos, hay una parte que habla de su hermana, y es muy revelado, porque dice que su hermana era una gran artista, una gran pianista, y hubiera sido una persona brillante, pero que tuvo un poco como la desgracia de ser mujer y tener un hermano que era brillante, y que en otro momento, y lo habla también en el vídeo, hace esa reflexión, con lo cual decía que su hermana, si hubiera sido en el mundo actual, si en otro momento no hubiera dejado todo por acompañar al chico, y también hacía ya una reflexión... Y a lo mejor ha escogido otra pareja, pero bueno, eso ya es perdóname. Pero sí que hace esa reflexión, sin hablar del género, que hablábamos que ahora hay que hablar del género, pero que eso es algo que ha estado impregnando muchas personas que han estado haciendo eso, reflexiones, ¿no? Oye, y a propósito, acabo de conseguir el otro día un estuche con los, buenísimo, con los dos tocando juntos, o sea que eso se lo hubiera, vamos, te lo vas a llevar a la fundación, porque yo creo que puede ser un instrumento, son casi 20 grabaciones de ambos, y ella era una gran pianista. Pero en aquel momento, como él era el genio, porque era, yo creo que tenía en aquel momento también, siempre el tema del hombre, pues en estos momentos no se ha movido así. Bueno, Juan Carlos, pues como se dio presentado a la fundación, la subdirección general de cooperación territorial e innovación educativa, que es un grupo que dirámos, que lleva las actuaciones en materia de cooperación con las comunidades autónomas y en materia de convivencia escolar, inclusión educativa, educación en valores, etc. En el tercer año, el tercer curso, pues continuo con la fundación en el programa Muse, aunque ya conocía a mí y técnico en este programa, y parte docente, y es un placer compartir con Enrique esta presentación, un poco más conocido yo, de la importancia de los valores que le ha hecho y de la época actual que hoy en el Ministerio de la Fundación Martínez. La historia del programa Muse, es decir, que básicamente la conocemos a ellos, la conocemos a Enrique, pero sí situar que hay un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la fundación desde el año 96, si no recuerdo mal, es cuando se impulsa el programa a nivel nacional, que luego con la adquisición de las competencias en materia educativa de las comunidades autónomas, el Ministerio lo tenemos en Centro y de Villa, pero a través de este convenio de colaboración también, como ya se financia, parte de recursos, recursos que la fundación y también estos encuentros de formación. Estos encuentros también es muy importante para el Ministerio porque le da unicidad también, es verdad que cada ciudad o comunidad autónoma pues ya decide la administración, si quiere tomar el producto, los programas, pero el Ministerio es una forma también de impulsarlo y de crear ese encuentro entre los docentes y artistas a nivel estatal. Sí comentar ahí la importancia de que le damos, que queremos promover al proyecto, porque bueno, yo soy consejero técnico, pero el año pasado, en esta misma fecha, he estado aquí, Alejandro Tierra, que era el secretario de Estado de Educación anterior, justo ha cambiado hace poco, presentando este encuentro y inaugurándolo, ¿no? Así. Y bueno, por reconocer también la importancia del trabajo en el aula, siempre el otro día teníamos el encuentro Muse en Centa y, bueno, el encuentro Muse, presentación, inauguración en Ceuta y Sevilla, online, y siempre recordamos la importancia del trabajo conjunto entre los docentes, las docentes y los artistas. Los artistas, no es fácil a veces esa sinergia entre alguien que viene fuera del centro o alguien que está dentro de la cadena del centro requiere un trabajo importante de compromiso, de concluir, y yo es algo muy a valorar para que el programa no sea cualquier actividad suelta que se da en la misma suelta, sino que entra dentro de la, con muchos directores o el decir que ya es tiempo, que está dentro de la propia dinámica del centro desde hace tiempo, la esencia del centro. Y luego también la importancia que tiene que dar al alumnado, porque yo creo que ha puesto de valor la importancia de sus valores actualmente, tolerancia, diversidad, y luego llevándolo a la práctica que conocéis mucho más vosotros y vosotras. En los chicos y chicas esa vinculación a veces con el centro educativo, ese plus de vinculación que da el programa, ese plus también de, en el arte y de acercarte de la globalidad de las personas, entonces muchas veces le da a tener al chico o a chica la sensación de logro, la vivencia personal con toda su globalidad, la sensación de logro en lo que está haciendo, la vinculación con los demás y el enfoque que hay veces social-comunitario en el sentido de lo que se está trabajando. Entonces yo creo que es algo que desde ahí pues en el Ministerio se sigue facilitando el desarrollo del programa porque insisto, la historia y todo ese proceso con la formación más que ha visto la vida. Si me ha deseado buena instancia estos días y mucho trabajo y participación. Gracias.